Hola a todos, aquí Juan Lozano en un vídeo que la verdad es que es la repetición de otro que tenía sobre qué objetivo comprar, qué objetivo me compro, que tenía que, bueno, uno de vosotros me dijo que no se escuchaba nada, y es verdad, no se escuchaba nada, y no sé por qué YouTube, cada vez que subía el vídeo, el audio me lo capaba, no sé por qué. Así que, bueno, esto es un poco repetición, no va a ser vídeo, como decía antes, de cámara externa y tal, grabando aquí, porque quiero empezar a grabar cosas capturando pantalla, y bueno, pues este va a ser, la verdad es que va a ser el primer vídeo, un poco de prueba, a ver si esto sale bien. También, pues lo que decía, hablando sobre el objetivo, sobre qué, bueno, pues hablar un poquito sobre ellos, sobre los objetivos, porque yo creo que una vez que nos compramos la cámara, como dije en el episodio anterior, sobre este mini cosilla que estoy haciendo sobre fotografía, lo más normal es que nos compremos una cámara con lo que es el objetivo del kit. Luego ya una vez que cogemos y hacemos fotos, pues a lo mejor vemos que necesitamos, pues un objetivo que sea más largo, más corto, dependiendo de la fotografía que hagamos. Necesitamos, si queremos hacer fotos de cosas que estén muy lejanas, si las queremos sacar un buen primer plano, porque queremos hacer fotos de pájaros o sacar detalles de edificios o lo que sea, pues necesitamos, pues lo que serían unos teleobjetivos bastante largos, pues por ejemplo, como por aquí, un 100-300, un 45-200, esto es un todoterreno, ahora hablaremos de todo esto de todoterrenos y teleobjetivos y tal. O quiero hacer fotos de paisajes, entonces necesito pues grandes aperturas, entonces pues me tengo que ir a 14 milímetros, 20 milímetros o este tipo de objetivos, 14-42, bueno. El objetivo, ¿cuál es la importancia que tiene el objetivo? Pues es la parte yo creo que más importante de la cámara. De hecho, yo siempre digo que los cuerpos se venden, pero los objetivos se quedan contigo. O sea, las lentes te van a acompañar, si es una lente de calidad, te va a acompañar yo creo que toda la vida, a no ser que cambies tu forma de hacer fotos, el tipo de fotos que haces y entonces ya no la necesitas y dices, bueno, pues como ya no la voy a necesitar más, la vendo para sacar un dinero o lo que sea. O que, en fin, pues para cambiar de una lente, de un tipo de lente a otra, pues aprovechas, vendes unas para comprarte las otras y así gastar menos dinero. Pero si no cambias mucho tu forma de hacer fotos, el tipo de fotos que haces y tal, pues las lentes, si son buenas, de buena calidad, te van a acompañar toda la vida. Porque es que es la parte más importante, es lo que me da calidad a la foto. Puedo tener un cuerpo, en fin, pues baratero, lo que sería Nikon una 3200, una 5100, una 5200, que son cámaras de iniciación, pero que con una buena lente, pues la verdad es que las fotos van a ser muy buenas. Es preferible tener una buena lente y un cuerpo baratero que al revés, un cuerpo de una de 800 con un objetivo kit baratero. En las fotos se van a notar claramente cuál es el cuerpo que tiene la lente, la lente buena. ¿Qué es lo que hace el objetivo? Pues el objetivo lo que hace es canalizar la luz hacia el sensor. No hace otra cosa, básicamente hace eso. Lo que hace también es quitarnos toda una serie de aberraciones, de rebotes, de difracciones, refracciones y tal. Y lo que hace es que la luz llegue al sensor, limpia de polvo y paja, llegue limpita, llegue, vamos, bien acicalada, bien puestecita, bien peinada. Y que nos haga una imagen lo más nítida y lo más perfecta posible con respecto a lo que nosotros vemos. Los objetivos se distinguen sobre todo por la distancia focal, según su distancia focal. La distancia focal, para quien lo quiera saber, es la distancia en milímetros entre lo que se llama el centro óptico de la lente y el punto de foco situado en el sensor. Bueno, esto es algo que, en fin, podéis investigar por internet para saber un poquito más, un poquito más de lo que es la física de las lentes, de la óptica. Pero, bueno, no tiene más. Entonces, se relaciona esto sobre todo con el ángulo de visión. A mayor distancia focal, menor ángulo de visión tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy tomando, como veis aquí, un 100-300, el ángulo que voy a ver va a ser muchísimo más corto. Y voy a magnificar la imagen. Sin embargo, si tenemos una distancia focal muchísimo más pequeña, un 20 milímetros, un 14 milímetros, entonces lo que voy a hacer es abrir mucho más el plano y entonces voy a ver prácticamente todo lo que había en esa escena. En vez de centrarme en unas personas que están lejos o en un nido de pájaro que está ahí y el resto no lo veo, pues lo que hago es que todo se vea mucho más pequeño, pero entra todo en lo que es el cuadro de la imagen. Podemos distinguir los objetivos en dos tipos. Podemos distinguir lo que son los objetivos Zoom, que son este tipo de objetivos que cambia lo que es la distancia focal. Este sería un 100-300, este sería un 14-140, un 45-200. Estos son los objetivos que se llaman Zoom. Y luego tenemos los objetivos que son fijos, que es como este, el 45, el 14 y el 20, que siempre tienen esa distancia focal y no se puede variar. Entonces, la única manera de que podemos nosotros variar lo que entra en el encuadre es moviéndonos nosotros. Este tipo de objetivos está bien por si no queremos, en fin, queremos plantarnos en un sitio y queremos variar nuestro ángulo de visión, lo que nos entra en el cuadro. Pues este tipo de objetivos está bastante bien. Por eso este tipo de, los que se llaman todoterrenos y tal, suelen ser bastante utilizados cuando vas por la calle y tal, porque muchas veces no puedes acercarte a sitios o, bueno, pues te da un poquillo de cosa o son monumentos o una fuente, que hay algo en medio y, en fin, pues no te vas a meter en el agua. Estos objetivos vienen bastante bien. También los distinguimos según su luminosidad. Pueden ser más o menos luminosos. La luminosidad, supongo yo que todos sabréis que depende de la apertura máxima del diafragma. De tal manera que yo cuando veo la nomenclatura que está en el objetivo, veo, no sé si por aquí lo vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que no se va a ver, creo que este podía ser, bueno, la cuestión, sabéis el número F, lo vemos en una nomenclatura que pone 1, 2 puntos, 2 con 8, 1, 2 puntos, 1 con 8. El 1 con 8 me está diciendo cuál es la apertura máxima del objetivo. Recordad que cuanto menor sea ese número, mayor apertura me está indicando. Entonces, pues un objetivo en el que ponga 1, 2 puntos, 4, por ejemplo, va a ser menos luminoso que otro objetivo en el que yo vea en la nomenclatura que me viene grabada en el objetivo, 1, 2 puntos, 2 con 8. El 1, 2 puntos, 2 con 8 es más luminoso, va a ser capaz de captar más luz que el que como máximo tiene 1, 2 puntos, 1 con 4 o F4, F2 con 8. Luego, en fin, una cosa importante que tenemos que analizar a la hora de saber qué objetivo comprar es el tipo de enfoque que tiene, si es ultrasonico, si es de otro tipo, más rápido, menos rápido. Sobre todo si hacemos fotografía de acción, queremos fotografiar pájaros que se están moviendo, queremos hacer fotos de deporte o lo que sea, pues bueno, pues no podemos, cuanto menos esperemos a la hora de enfocar, pues mejor, porque si no nos perdemos lo que es el momento justo que nos interesaba haber sacado la foto. Luego, pues en fin, una cosa, volviendo a la luminosidad, pues valoraremos qué es lo que necesitamos. Si necesitamos, si vamos a trabajar con una buena luz siempre y tal, pues a lo mejor nos conviene coger y comprarnos un objetivo, un F4, por ejemplo, de apertura máxima, que por norma general, y digo por norma general, va a ser, a la hora de pagar el precio, va a ser un poco más barato o bastante más barato que un objetivo que sea exactamente igual, pero F2 con 8, porque hacer objetivos más luminosos es más difícil de hacer, se necesitan más elementos, se necesita más ingeniería óptica, y entonces pues te lo cobran un poquito más o incluso muchas veces llega un momento en el que, en fin, pues simplemente te lo cobran porque sí, o sea, luego tampoco tienen muchos elementos y tal, y la diferencia tampoco la veo yo muy justificable en cuanto a grupos o número de cristal que puede haber ahí, pero bueno, oye. En fin, esto por ejemplo, no es lo mismo un 300 fijo F4 que un 300 fijo 2,8, o sea, el 2,8 va a costar una pasta gansa, un dineral, comparado a lo mejor con el 300 F4. Si trabajamos con buenas condiciones de luz, yo sinceramente me compraba el F4. ¿Qué más cosillas interesantes así para hablar del objetivo? Pues también cómo dividimos los objetivos para a la hora de ir a la tienda a decir, pues oye, yo quiero esto, o a la hora de pensar qué objetivo tengo, qué objetivo quiero comprar, pues decir, ah, pues yo necesito un gran angular, yo necesito un teleobjetivo largo, un teleobjetivo corto, pues sobre todo se distinguen en la focal lo que es el ángulo de visión que me va a captar. Un súper gran angular me va a captar lo que es un gran ángulo, como su propio nombre indica, un gran ángulo, y sobre todo me va a venir muy bien para captar lo que es hacer fotos de arquitectura, para captar paisajes, porque en fin, lo que quiero sacar todo, toda la inmensidad de ese paisaje que he estado siete horas andando por un camino para llegar a la cima de la montaña y quiero sacar todo, todo, absolutamente todo, y pues lo que necesitaré será un gran angular. En fin, ¿qué es lo malo que tiene? Pues que suelen distorsionar bastante los grandes angulares, súper grandes angulares, pues en fin, sobre todo si lo usamos para arquitectura, pues vamos a tener luego que, en fin, retocar un poco las verticales y horizontales, porque me van a distorsionar mucho. Por eso, por norma general, a no ser que queramos conseguir algún efecto chulo, algún efecto especial, como con los ojos de pez, no se suelen usar, por ejemplo, en retratos, porque, bueno, pues se sacó un primer plano de alguien, la nariz va a estar, va a parecer que se quiere salir de la foto y la oreja va a estar al quinto pino, o sea, va a parecer, vamos, le vamos a estirar, le vamos a deformar a la persona, pero, oye, si queremos buscar ese efecto, está bien, pero para hacer fotos normales y corrientes, por norma general, se suele usar de un 50 milímetros para arriba. Tenemos luego lo que se llaman los objetivos normales. Entonces, aquí, en fin, hay gente que empieza a contar como objetivo normal a partir del 35 milímetros, hay gente que no, que empieza a contar a partir del 50. Bueno, pues, en fin, yo el objetivo normal lo empiezo a contar a partir del 50. El 35 todavía me parece un poco gran angular, porque, en fin, todavía tiene algo de distorsión y para retrato, que es lo que yo más hago, pues, alguna vez he tenido que echar mano de un 35 milímetros, sobre todo en espacios pequeños, para poder sacar a la persona completamente lo que es de pies a cabeza, pero, en fin, no me termina de convencer. Entonces, los objetivos normales son el 50 milímetros, sobre todo el 50 milímetros fijo, que es el que yo recomendaría si estáis empezando, tenéis el objetivo kit, un 18-55, un 18-105, si queréis una buena lente para prender, que sea muy luminosa, pues, compraros, si sois de Canon o sois de Nikon, supongo yo que en otras marcas habrá el equivalente, lo que es el 50 milímetros fijo. Tiene muy buena calidad, la apertura es 1,8, con lo cual es muy luminoso, y os va a servir, pues, prácticamente para todo, para callejear, para retratos, para, en fin, para todo. O sea, hombre, para sacar el nido que está a 300 metros del águila no os va a servir, pero, bueno, para lo que es una fotografía normal, para de vacaciones y tal, pues, está muy bien. Y, además, al ser fijo, os va a obligar a moveros. O sea, os vais a tener que acercar a esa fuente, a ese objeto, a ese niño que queréis sacar o esa persona que queréis sacar. Y, oye, pues, así me tengo que buscar yo un poco las vueltas para sacar la foto. No es tan sencillo como coger, dar la vuelta al barril y paso de 14 milímetros a 140 y me acerco y ya está. Y la persona o el perro o lo que sea no se me ha ido. Bueno, pues, puede ser un reto intentar hacer la foto de un gato que salga bien, que salga grande en la pantalla, en la foto, y que no se me vaya, a lo mejor, o que no me ataque, si, en fin, si es un poco cabroncete. Entonces, pues, el 50 milímetros, yo sería la primera recomendación que os digo. Oye, comprar ese 50 milímetros, que luego posiblemente terminéis vendiéndolo porque ya pasaréis a lentes de mucha más calidad, incluso un 50 milímetros 1,4, que el precio se triplica. Aunque tampoco tanto por el 50 milímetros, lo podéis encontrar por 130 euros, 120 euros nuevo y ya si lo compréis de segunda mano, pues, incluso más barato. Teleobjetivos, como ya hemos dicho, es a partir de 50 milímetros, un 60 milímetros ya es un teleobjetivo, un 90 milímetros es un teleobjetivo, un 300 milímetros es un teleobjetivo. El ángulo de visión es muy pequeño porque lo que hace es acercarme lo que está muy lejos, con lo cual lo que está alrededor no me lo va a sacar y me voy a poder centrar más en ese pequeño detalle que quiero sacar. Vienen muy bien para hacer retrato porque no distorsionan absolutamente nada. Lo malo es que es complicado tener objetivos luminosos. Ya hablaremos más adelante, si sigo con estos tutoriales, que, en fin, para hacer retrato es muy conveniente tener objetivos luminosos para hacer un tipo de efecto que se llama bokeh o para que la profundidad de campo no sea muy grande y que, bueno, que queda chulo a la hora de hacer retrato. Y, bueno, pues, viene muy bien para hacer retrato o para sacar, pues, eso, esos detalles, ese bicho que, en fin, pues, que está ahí o que está el quinto pino y, bueno, pues, pues, la verdad es que viene bien o para hacer fotos, por ejemplo, de deportes y me voy a un circuito de Fórmula 1 y quiero sacar los coches bien, que parezca que estoy cerca y tal, pues, necesito este tipo de objetivos. No me voy a... No me van a dejar. No me voy a meter dentro de la pista. Así que, pues, nada, pues, si quiero hacer fotos de rallies o fotos de eventos, pues, de baloncesto, de fútbol o lo que sea, de hecho, simplemente, seguro que os habéis fijado en los campos de fútbol, los pedazos pepinacos de teleobjetivos que tienen, que son capaces de estar en un córner y ver y hacer casi un primer plano del jugador que está en el córner de la diagonal contraria y te sacan una foto casi sin problemas. O sea, que, en fin, lo que pasa es que, claro, ahí ya estamos hablando de varios miles de euros. O sea, que, en fin. Luego, pues, dentro de todo esto, pues, están los, lo que se llaman los zoom. Tenemos zoom que solamente son gran angular, gran angular, como podría ser. A ver si tenemos aquí. No tenemos ninguno aquí en esta foto. Bueno, o bueno, sí, es el 1442. O se podría decir que es un, o un 1445. Sería un angular-angular. Luego tenemos lo que sería un angular teleobjetivo o un teleobjetivo-teleobjetivo. En fin, pues, bueno, ¿qué es lo que pasa con este tipo de objetivos? Pues que la calidad con respecto a las lentes fijas suele resentirse un poco. El equivalente, yo pongo este, el 14140 en 20 milímetros. Hago una foto, luego pongo este objetivo que es fijo, hago la foto y voy a notar que me va a dar por norma general más calidad el objetivo fijo. Aparte, hay que pesa menos, pero claro, aquí tengo la facilidad de pasar de 14140 milímetros simplemente moviendo el barril del objetivo. Los zoom vienen bien para callejear, para llevar todo en uno, por eso se suelen llamar también todoterrenos, pero que sean muy todoterrenos, que pasen a lo mejor como este de un 14 a un 140, en fin, no lo recomiendo. A lo mejor es conveniente llevar dos, llevar un angular-angular y luego un teleobjetivo-teleobjetivo, llevar dos, en fin, pues sería a lo mejor lo más recomendable para tener un poco de todo y que, en fin, pues que no se resienta la calidad porque, en fin, es tan grande el rango que tiene que llevar y tanto los grupos que tienes que poner entre medias, que cuanto menos cristal haya, mucho mejor, cuanto menos cambios de medio tenga la luz, pues mira, mucho mejor, por eso, por norma general, los objetivos fijos suelen dar más calidad. Y, en fin, pues yo creo que ya poco más que hablar, así un poquito, así muy rápido, muy alocado, tenemos que valorar qué tipo de fotografía hacemos y sobre eso comprar los objetivos que tenemos. Es más, si en vez de comprarnos la cámara con el objetivo kit, podemos comprarnos simplemente el cuerpo y ya ir directamente a lo mejor a un todoterreno de calidad, los hay, todoterrenos de calidad o comprarnos directamente un fijo en vez del todoterreno, pues yo creo que vamos a ganar, sobre todo, el no tener luego un objetivo, porque lo malo que tienen estos objetivos, los todoterrenos, el 18-55, el 18-105, es que cuestan muchísimo venderlos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente los tiene y está el mercado de segunda mano saturado y aparte que es que nadie los suele querer. El 18-105 se vende un poquito mejor, pero el 18-105 se llama el pisapapeles porque lo único que te va a servir es para tenerle ahí, para ponerle encima de un grupo de hojas ahí para que no se muevan y ya está. Así que, en fin, pues más o menos esto de hablar de los objetivos. El próximo vídeo irá ya metiéndonos un poquito en lo que es la exposición y comentar lo que es la apertura del diafragma un poquito más en profundidad y qué efectos consigo o qué efectos solo puedo llegar a conseguir jugando con la apertura del diafragma y, bueno, y en qué casos usarlo, en qué casos viene bien, en qué casos no viene tan bien, en fin, pues cómo afecta la nitidez y pues todas esas esas series de cositas. Así que nada, pues ya nos vamos viendo. Venga, hasta luego.